Hola Fútbol Fanático, acá estamos con la previa del partidazo que se va a dar en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid Club de Fútbol por la fecha número 17 en España el equipo imparable que es el Real de Madrid tendrá que ir a visitar al Valencia de Enzo Pérez pero recordemos que para los madridistas el Estadio Mestalla es uno de los más difíciles es un baluarte para el Valencia así que Peter Lim va a poner todo para ver si puede bajar al Madrid que está primero en las posiciones a pesar de tener dos partidos menos que el Atlético tiene más puntos y un punto más que el Barcelona también con un partido menos recordemos que debe ir para un partido de cuando fue a jugar el Mundial de Clubes que lo ganó así que el Real Madrid empieza el 2015 con un encuentro más que difícil pero vamos a hablar un poquitito recordemos que viene de perder contra el Milan pero en un partido amistoso pero bueno, Ancelotti la única duda que tiene es si va a jugar Sergio Ramos está en duda pero veremos qué pasa con respecto a las posiciones en el torneo el Real de Madrid, el equipo imparable, el equipo estrella creo que están todos los equipos por lo menos mínimamente dos goles debajo del Real de Madrid excepto el Bayern de Múnich hablando toda Europa, del mundo en realidad están dos goles abajo salvo el Bayern, los demás para mí no existen salvo que tenga un mal día el Real, muy malo no se le puede ganar pero hay que ir a jugar al Mestalla y siempre está la posibilidad de que haya un empate bueno, entonces el Real Madrid tiene 39 puntos producto de 15 partidos jugados ganó 3, no empató nunca perdió 2 55 goles a favor impresionante la cantidad de goles que ha hecho en 15 partidos 55 goles 3 en contra la diferencia de gol 42 impresionante y el equipo Valencia está quinto con 31 puntos producto de 16 partidos jugados ganó 9 empató 3 perdió 3 29 goles a favor 3 en contra la diferencia es más 16 buen equipo el Valencia bien armadito pero bueno se va a enfrentar con también que está de local se va a enfrentar con un equipo que es imparable bueno, vamos a ver cómo van a formar los equipos probable siempre porque recordemos que está Sergio Ramos en duda a ver si juega Varane o juega Sergio bueno el Valencia va a ir con Diego Alves Barragán Mustafi el argentino Stamendi Gaya Parejo Enzo Pérez otro argentino Andrés Gómez Piatti otro argentino Fegulí y Negredo un equipo bastante armadito bastante pero bueno ahora le voy a decir los nombres al Real Madrid y ahí ya nos caemos de espalda ¿no? Iker Casillas Carvajal Pepe Ramos Sobarane cualquiera de los que juegues un crack Fabio Contrao Toni Kroos Isco James Rodríguez Christian Bale Cristiano Ronaldo y Karim Benzema muchachos ¿qué haces contra este equipo? si te gana 3 a 4 5 a 0 es lógico así que hay que salir a jugarle como se pueda ¿qué va a ser? un equipo así es inclusive el Barcelona el pánico debe tener de jugar contra el Real ¿qué va a ser? bueno así que el merengue está para ganar todo y para por supuesto ganar la liga tranquilamente de Taquito y la final contra el Bayern Múnich de la Champions ¿no? otra no hay la Champions salvo que haya no sé cómo serán los cruces Bayern Múnich contra el Real de Madrid son dos equipos que son de otra galaxia juegan a otra cosa están muy por arriba de los demás bueno el árbitro es Jesús Gil Manzano y el estadio Mestalla o sea el Jesús Manzano Gil Manzano es del Comité Extremeño de Arbitrajes así que bueno veremos qué pasa nos encontramos en la próxima a la derecha de arriba te suscribís al canal abajo tenés para seguirnos en la web gracias no chau